Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Bueno, aquí, ¿qué pasó aquí? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Fue detenida? ¿Y quiénes se dieron cuenta? ¿Quiénes no lo vieron? ¿Cómo es que se logró dar cuenta el pueblo salvadoreño? ¿Qué pasó aquí? Bueno, María Elisa Parker, mis amigos, ahí está. O sea, ¿qué es lo que pasó en el caso de ella? Algunos se encuentran mencionando a través de las redes sociales que, bueno, cuando son cualquier 5 yuca, cuando es cualquier pollito, sí, ahí están las imágenes, ¿verdad? Pero cuando son aquellos que tienen algún tipo de poder por ahí, que tienen su viatito, o que están en los medios, ahí como que no los quieren sacar, dice que. A menos que haya alguien que filtre la información, es que se da cuenta. Pero por parte de las autoridades, no. Así es que la pregunta para todos y cada uno de ustedes en este momento es, ¿qué pasó aquí, mis amigos? ¿A quién debería darle algún tipo de información al pueblo salvadoreño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que no se supo de la detención de María Elisa Parker, verdad? Así es que vamos a ver por acá parte de la información. Algunos ya vieron eso, pero de igual manera, miren esa información, la cual les voy a compartir en ese instante. Y díganme qué es lo que ustedes piensan, ¿verdad? Así es que acá les comparto, mis amigos. Esto, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué fue acá esto? Vamos a aumentarle un poquito para que lo logren ver de mejor manera. Bueno, borracha María Elisa. Borracha, ¿verdad? Así es, así es. Por eso fue que la capturaron, ¿verdad? Por eso fue detenida. Borracha María Elisa Parker, detenida en carretera al puerto de la libertad. No, hombre. Es decir, todavía ya bien a Pichinga y ir rumbo a la libertad. Bueno, ya más yuca todavía, ¿verdad? La cosa. Entonces, ¿cómo es la cosa, diputada? Bueno, así, ¿verdad? Así. Se ganó, dice, su esquelita. Bueno, vamos a ver acá. También dice que la ex presentadora del programa de televisión, Liberadas, María Elisa Parker, fue detenida en horas de la madrugada. Nada de que iba a ser cuando siquiera había luz del sol, ¿verdad? Sino que ya en la madrugada, que ni se ve, menciona que entonces iba bien sonada ya a esa hora, mis amigos. Ya iba bien sonada, ¿verdad? En otras palabras, por ahí dicen que el que madruga a Dios le ayuda, ¿verdad? Pero a ella madrugó, pero como que no le ayudó mucho, ¿verdad? La cosa. Ni mucho menos iba a andar ya bien acelerada, ¿verdad? Así es que la mujer conducía con 115 grados de alcohol. Se ganó su esquela de 57.14 dólares por irresponsable, dicen las autoridades, ¿verdad? Así es que, bueno, al menos esto, de esto no se zafó, ¿verdad? No porque dijera que yo soy María Elisa Parker, ¿verdad? No. De la esquelita no se zafó. Así es que luego también menciona que el control antidoping, donde la ex liberada, así la denominan ahora, la ex liberada, ¿verdad? Fue sorprendida. Se desarrollaba frente al centro comercial La Joya. Ahí es donde estaba, ¿verdad? En el centro comercial La Joya, carretera al Puerto de la Libertad. Así es que ahí es donde le dieron, bueno, la detención, ¿verdad? Ahí le detuvieron y le dieron su, lo que es su esquelita. Aunque algunos no mencionan que haya ido a las Bartolinas o algo parecido, no se menciona en la información y no hay información por parte de la PNC. Así es que no podemos determinar si por andar con, bueno, sabemos que pasar ya de los 100 ya le toca ir, ser detenida y ser llevada a las Bartolinas, ¿verdad? Sabemos que eso así es, acorde a la ley, pero no se menciona nada más, ¿verdad? No sabemos, eso solo las autoridades saben si se la llevaron o no se la llevaron, qué pasó, ¿verdad? Acá nosotros solo les compartimos lo que se conoce porque esta información se filtró. Esta esquela se filtró, mis amigos, alguien en su escritorio, quizás fue algún elemento, no sé, quizás de la PNC, ¿verdad? O sí, me imagino que un elemento de la PNC o de tránsito, los cuales la detuvieron. Le tomaron la fotografía, ¿verdad? Lo que era la esquela y acá, para que vean, la parte de atrás de la licencia, donde aquí dice licencia de conducir, República del Salvador y ahí está Parker de Bolaños. María Elisa, ¿verdad? Así es que, y luego los detalles, ¿verdad? De automóvil, el Chevrolet, el Tracker, el ET de negro, bueno, los detalles, el día, la hora. Miren, fue a la 1 y 25 de la madrugada. Ay, papá, no hay tales. ¡Qué paloma! Y acá también menciona, ¿verdad? Carretera a, vamos a ver, a ver que se vea un poquito mejor. Carretera al Puerto de la Libertad, frente a, eh, Disagro, dice, bueno, ¿cómo era la cosa? Frente a qué decía por acá, frente, vamos a ver, aquí lo teníamos, eh, frente al comercial, la joya. Bueno, acá no le logro entender, ¿verdad? Prueba, dice, de alcotés 115 grados. Eso era lo que le dio, 115 grados de alcohol en aire aspirado, ¿verdad? Y después de comisión, que se le decomisó la licencia, dice, de la autoridad. Y acá también más detalles. También dice, otro, dice, prueba de alcotés que se le realizó, ¿verdad? Y que era 115 grados. Y acá la falta, dice, que es muy grave, de 57.14, ¿verdad? Que para algunos esta cantidad, bueno, es risible, ¿verdad? Y que tendría que ya tenerse otras medidas por parte de las autoridades cuando se presentan estos casos. Porque personas que lo hacen, bueno, si solo me van a cobrar ahí una multita, solo me van a poner una esquela, le sale sobrando y continúan haciéndolo. Continúan entonces de esa manera poniendo en riesgo la vida de salvadoreños, ¿verdad? Que transitan por la zona o que por donde ellos van a pasar o alguien más que ande conduciendo. Así es que la situación no es simplemente de que, bueno, que pague la multa, ¿verdad? No, hay que aplicar otras medidas, ¿verdad? Un poquito más rígidas. Así es que ahí están viendo, mis amigos, la información que se compartía. Definitivamente fue algo que se filtró, ¿verdad? Se filtró porque no se compartió. Nosotros no lo encontramos a través de las redes sociales. No se encontró en el informe de la PNC. Y algunos hicieron la parodia, ¿verdad? Por acá se los voy a mostrar. Algunos hicieron la parodia de que, bueno, dicen también, muestran el descontento, ¿verdad? Porque está, dice, en su casa quitándose la goma. Es decir, no fue a la Bartolinas lo que están diciendo por acá. Aunque con 115 tendría que haber ido, ¿verdad? También mencionaban eso por acá, una parodia del momento, ¿verdad? En el cual la subían, dicen. Bueno, esa otra persona, ¿verdad? Es otra persona en la cual suben, pero como parodia, como no hay, no está el video del momento en el cual es ella. Entonces, por acá colocan imágenes del momento de que cuando se lleva a alguien más, ¿verdad? A otra persona. Y que le están ayudando incluso para poderse subir a la patrulla. Ahí tienen un buen grupo, como si se fijan, ¿verdad? De personas a las cuales han capturado y que se las llevan. Así es que decían por ahí la parodia del momento exacto donde arrestan a ex presentadora de TV, María Elisa Parker. Dice, bueno, ya saben, ¿verdad? Es la parodia, no es el hecho original. Porque de ese no lo hemos visto a través de las redes sociales. No se nos ha informado por parte de la PNC. Así es que eso, mis amigos, ¿qué pasó? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero ustedes ven como muchos se expresan, ¿verdad? Y dicen, bueno, por ejemplo este, miren este que dice. Que solo los gatos, dice, como, como, solo gatos amarran como garrobo. Dice, si sos influencer, la poli ochota te acompaña hasta tu apartamento. Dice, para que sudes la goma tranquilo en tu camita echándote un paracito y un cigarro. Dice, jajaja. Claro, ¿verdad? Ya va a ser, ¿verdad? La situación es que no es para todos eso, ¿verdad? ¡Jajaja! O sea, ahí no es simplemente que porque se tiene la influencia. Bueno, hay ciertos casos que sí y otros casos que no, ¿verdad, mis amigos? Pero la situación real es, sí, en verdad, ¿qué pasó, verdad? O sea, el pueblo siempre pide explicaciones, ¿verdad? Porque es que algunos casos se muestran, porque es que otros no se muestran. Eso es la duda que muchos salvadoreños expresan a través de las redes sociales. Y bueno, acá se filtró esto y entonces, claro, se preguntan, ¿fue o no fue a las Bartolinas? Este, ¿a dónde está el video? ¿La enchucharon o no la enchucharon, verdad? Porque eso es lo que pasa. Vemos ahí como a otros sí rápidamente aparecen y se muestra el video, ¿verdad? Ahí aparecen, mis amigos, de los operativos donde están los antidoping. Y también lo hace la misma PNC en algunos casos, ¿verdad? Pero hoy no tuvimos eso por acá. Esto se supo porque se filtró. Se filtró porque quizás un elemento ahí, no estamos seguros, ¿verdad? Podría haber sido que un elemento de la PNC o podría ser que alguien aparte, ¿verdad? Algún amigo también de ella o chero que le quería, bueno, hacer la broma ahí. Mira, lo voy a publicar, ¿verdad? A saber cómo fue la cosa. Pero el pueblo salvadoreño se dio cuenta de lo que es esta esquela que tuvo, la cual amerita también una visita a las Bartolinas porque pasa de los 100 grados. Así es, de alcohol en aire aspirado. Así es que, bueno, ahí. ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Qué pasó? ¿Las explicaciones al pueblo? Bueno, el pueblo lo pide, ¿verdad? Así es que ahí algo va a suceder. ¿Qué piensan ustedes, mis amigos? Dejen su comentario ahí. ¿Qué piensan de esto que sucedió con María Elisa Parker? Bendiciones para todos. Hasta acá con este segmento informativo. Que Dios me lo bendiga. Pasen un feliz resto de este día lunes. Hasta la próxima.